La tradición de festejar el Día de Muertos con esta muestra de altares, pero sobre todo con una muestra de lo que es también la gastronomía de cada una de las regiones de este estado. Por eso, me permito felicitar a todos mis compañeros que han hecho posible esta gran muestra. A todos mis compañeros que se trasladaron hasta esta ciudad de Jalapa, trayendo desde su lugar las características típicas de ese lugar. Desde la flor de Cempasuchi hasta el pan de muertos que hay en cada una de las regiones. Por eso, nuestro reconocimiento a todos los compañeros que hacen posible esta gran muestra. Y aquí tenemos representación de las 13 regiones en que tenemos dividido el estado, la sección 32. ¡Gracias!